cada dos o tres días, no existe eso. Tengo pacientes que vienen de 400 kilómetros, vienen al consultorio en el mismo día, le hago el eco-dope, le hago y le mando a su casa inmediatamente. Y le veo 15 días después. Esa es la idea con estos procedimientos. ¿Cuál es la tendencia hoy? ¿A dónde va? Porque viste que uno dice, esto, lo del láser, hace dos años cuando arrancábamos el programa, creo que hablábamos de otro tipo de láser. ¿A dónde vamos con el uso de la aparatología ligada a los procedimientos? Y es una situación muy especial que tenemos todos los días en el consultorio. La incorporación del ingeniero dentro de nuestra actividad diaria hace que ese...